Primero voy a agradecerle a Juan la presencia, a Marcos, a Nati, a todos los presidentes, a la intendente que conforman el consorcio, a Gustavo, que es el gerente. La realidad, a ver, venimos, este gobierno tiene una particularidad que es la territorialidad. Hoy venimos ya con convenios y con representación territorial de distintos ministerios, que eso es fundamental. Como decía Juan, nosotros tenemos una premisa, nosotros venimos de muchos años de que parece que hay una falsa dicotomía entre producción y ambiente. Nosotros venimos a saldar, a demostrar que se puede producir en las mejores condiciones ambientales posibles. Vamos a legislar en esa materia, vamos a comparear con toda la legislación que sea necesaria para equilibrar eso. Y obviamente que los residuos urbanos son fundamentales para eso, todo el trabajo que podamos organizar y fortalecer. Tenemos uno de los Girsus que mejor funciona en toda la provincia, es un reconocimiento y es muy importante que lo sepa la comunidad. Cuando dice que es el Girsu, el consorcio Girsu de nuestra región es uno de los que mejor funciona en toda la provincia de Santa Fe. Por eso tenemos una posibilidad de potenciarlo muy fuerte y una voluntad, obviamente, política del gobierno de acompañar. Una tarea importante para la ciudad que viene trabajando muchísimo en la gestión integral de residuos, en todo lo que es ambiente desde el inicio de la gestión. Bueno, recibiendo gente muy importante también. Sí, aprovechar a dar la bienvenida a Juan Martín, que es un amigo también. Y a todos los presidentes comunales e intendentes del departamento y que conforman Girsu, no solo de nuestro departamento. Agradecer a Esteban que siempre está ahí al pie del cañón gestionando. Como decíamos, nosotros tenemos un gran compromiso con el medio ambiente, con el cuidado del ambiente, con diferentes programas, con poder asociar la producción y el desarrollo económico que sí se puede realizar a través de la gestión integral de los residuos, como lo estamos haciendo a nivel mancomunado con otras ciudades. Y hoy, capacitándonos, siempre la articulación con el gobierno provincial, siempre la cercanía que caracteriza al gobierno de Maxi Pujaro y a todos sus funcionarios. Veníamos recién de estar con funcionarios de Vialidad, hoy con funcionarios de ambiente. Realmente, para nosotros es muy esperanzador en lo que tiene que ver con la gestión, con la política, con nuestra querida provincia. Así que muy agradecida.